Cansado el Cerro de la Silla Y ahora estamos rumbo al Cerro de la Silla Por acá podemos observar el Pico de la Antena Y en esta otra parte está el Pico Norte Por acá está la bella y hermosa ciudad de Monterrey Una ciudad rodeada de muchos cerros Yo me encuentro en la plancha de la cueva Aquí podemos observar lo que es las instalaciones del antiguo telesférico Que se llamaba de Monterrey aquí al Cerro Otra cosa muy interesante Es que justamente aquí en la plancha hay muchas ardillas Pero por primera vez yo veo una ardilla de color negro Y hasta yo pensé que era un gato Por allá tenemos una pero esta no está de color negro Es una chiquita de otro color No va a venir porque no le doy comida Precisamente por esto se llama Rampa de la Cueva Aquí estoy entrando a la cueva Que está en medio del camino Para el Cerro de la Silla Vamos a alumbrar un poco Y a observar la cueva Por allá Parece que era una cueva de Al parecer también era una cueva de minería Y tiene mucha humedad Y lamentablemente está muy Muy asquerosa Y la meta de hoy Es llegar a la Punta Norte Hay un camino Muy marcado Para llegar No está tan difícil La verdad Y después de varias horas de subida Por fin llegamos Al Pico Norte En el Cerro de la Silla Aquí en Monterrey Podemos observar Que belleza Como está Monterrey Gloreado de tantos cerros preciosos Los cerros que ahora miraba pequeños Desde abajo Pues que decir Desde aquí arriba No lo sé Ahora los cerros los veía grandes Desde abajo Y desde aquí arriba Ahora los veo Pequeños Pero Es muy cansado Pero valió la pena Al llegar Aquí Se puede observar Para acá Muchos más cerros 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 Y por acá Se puede ver una cordillera De cerros Que a mi parecer Está llena de mucha De mucha fauna Quizás haya animales salvajes No sabemos Pero es probable que sí Se ve como que Está inexplorable Los invito a aventurarse A este cerro Y que se suscriban a mi canal Y después de varias horas de subida Por fin Llegamos Al pico norte En el cerro de la silla Aquí en Veracruz 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 Se puede observar Que es la cagada Aquí en Veracruz Que es la cagada Aquí en Veracruz Ya la cagada Aquí en Veracruz Cortamos Gracias por ver el video.